1, 2, 3 Estoy cansada de tanto cuento La misma jugada y nunca te va Coge tus cuatro trapos Llévate esa basura Y sigue tu camino que yo no aguanto más Ahora mismo Que luego es tarde Recóngelo todo y no molestes ¡Más! ¡Lleva! Ahora mismo Ahora mismo te puedes marchar Ahora mismo No, 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 no Ahora mismo No necesito nada de ti Eres un farfuriero Ahora mismo En doce días lo sacamos de allí Ahora mismo Le dijimos, rí, que te tienes que ir Ahora mismo Así yo le canté Ahora mismo Que pena que la cosa no esté bien Ahora mismo Ahora mismo Conmigo Conmigo y conmigo se acabó mi vida Ahora mismo Ahora, ahora Ahora, now you have to live Ahora mismo Ahora mismo You're gonna have to take that woman with you again Ahora mismo Because I don't like you, I don't want you to get in my bed Ahora mismo Now you have to live Now you have to live Natomiast But of course Like I want you to live Recobe tus cuatro trapos y vete Uno, dos, tres, cuatro, dos trapos Recobe tus cuatro trapos y vete Recobe tus cuatro trapos y vete Recobe tus cuatro trapos y vete No sé cómo vas a decir Recobe tus cuatro trapos y vete Que no te quiero mi vida, no te quiero aquí Recobe tus cuatro trapos y vete Campana, campanero Recobe tus cuatro trapos y vete A ver si eso te ayuda a romper los cuerpos Recobe tus cuatro trapos y vete 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 Que supera la realidad a la ficción de y vete Recobe tus cuatro trapos y vete No quiero verte, no quiero tenerte Recobe tus cuatro trapos y vete Se acabó tu oportunidad Recobe tus cuatro trapos y vete Puerto Rico Recobe tus cuatro trapos y vete Recobe tus cuatro trapos y vete Recoge por aquí, recoge por allá Recobe tus cuatro trapos y vete Recoge por aquí, recoge por aquí, recoge por allá A mi casa negro tú no entras más Recobe tus cuatro trapos y vete Oye, se acabó lo que se daba A mi casa negro tú no entras más A mi casa negro tú no entras más Mira Mira Ahora que te juiste Ahora que te juiste Ahora que te voy a borrar Eso es Recoge por aquí, recoge por acá Recoge los cuatro trapos y vete Campana, campanero Recoge los cuatro trapos y vete A ver si el oso te ayuda romper los juegos Recoge los cuatro trapos y vete Música Me coge tus cuatro tragos y vete Me coge tus cuatro tragos Me coge tus cuatro tragos y vete Es bueno bailar con alguien en tu corazón Me coge tus cuatro tragos y vete Que supera la realidad a la ficción de inútil Me coge tus cuatro tragos y vete No quiero verte, no quiero tenerte Me coge tus cuatro tragos y vete Se acabó tu oportunidad Me coge tus cuatro tragos y vete Si esta negra no te quiere ya está Me coge tus cuatro tragos y vete Me coge tus cuatro tragos y vete